Bien, solicitamos todos los lugares para comenzar a la sesión extraordinaria, por favor. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Señor representante, señores concederos. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Señor representante, señores concederos, se nos hace un favor. Gracias. ¿La particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el tódico electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, el pueblo de Veracruz se lo demande. Gracias a todos. Pueden sentarse. Gracias. 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 Paola García Villegas. Gracias. Partido del Cuento Social, Daniela Jesús, General de Aguilar. Presente. Gracias. Y su servidor, los 50 presentes, todos los integrantes del Consejo General, con el grupo para sesionar y su oposición. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalar esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha conforme a los dispuestos por los artículos 13, numeral 1, inciso B, y 20, numerales 1 y 2 de la sesión del Instituto General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continuemos con la sesión, señor Secretario. Mucho gusto, señor Presidente. El número de puntos se ha metido a la lectura de aprobación en su caso del proyecto de hoy en el día y cuál ha sido turnado en las integrantes del Consejo y con su organización comédica que se va a buscar la lectura de la sesión. Número 1, lectura de aprobación en su caso del proyecto de hoy en el día. Número 2, proyecto de acuerdo de producción general del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz porque se aprueba el manual general de totalidad para la eficiencia y aplicación de las operaciones contables y de la elaboración de los estados en acción de las asociaciones políticas descartables. Número 2, proyecto de acuerdo de producción general del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se destina titulando la unidad técnica del Centro de Formación y Desarrollo y la Universidad de Veracruz para ambos de los organismos como comunidad de disfrutada de los servicios laborales y para los miembros del Servicio Nacional Electoral Nacional del OVRE y órgano colegiado competente para conocer el recurso de información de la visita. Número 4, proyecto de acuerdo de producción general del Organismo Público Local del Estado de Veracruz porque se establece en la sede para los proyectos de apoyo ciudadano de los estudiantes y candidatos independientes a nivel con sentimientos en proceso electoral del 2016-2016-2015 proyecto de acuerdo de producción general del Organismo Público para el Estado de Veracruz porque se ha determinado los límites de financiamiento privado para los distintos partidos políticos que hagan los independientes durante el proceso electoral del 2016-2016-2016 proyecto de acuerdo de producción general del Organismo Público para el Estado de Veracruz porque se ha terminado en el Ministerio Público para la sesión especial de conflicto para el periodo de consulta sobre votos válidos y votos números para el proceso electoral del 2016-2017 proyecto de acuerdo de producción general del Organismo Público local del Estado de Veracruz porque se aprueba el catálogo de tarifas de medios comunes en el Instituto de Salar de la Televisión para el proceso electoral del 2016-2017 proyecto de acuerdo de producción general porque se aprueba la reformación electoral del programa operativo en el 2017 del Organismo Público local del Estado de Veracruz ese proyecto de acuerdo en el día señor presidente gracias señor secretario señoras y señores que se ha terminado el Consejo General está en su consideración el proyecto del orden del día el secretario consulte en votación su aprobación pregunto a las consejeras y consejeras electores sobre el proyecto de la asistencia por la alternativa si no se levantaron es aprobado por una admira señor presidente simplemente confundan los pasos por los artículos 12 número 1 y 24 número 3 del reglamento de sesiones de los termos policiales solicitó su ofrección para que se complete la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión los cuales han sido previamente circulados señor secretario consulte en votación su aprobación pregunto a las consejeras y consejeras de la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos de orden del día de la presentación que han sido previamente circulados los que estén por la alternativa sin levantar la marca es aprobada la dispensa señor presidente señor secretario el siguiente punto se debe ir al punto número 2 correspondiente al proyecto de acuerdo del consejo general del orden público local electoral del estado de la luz porque se aprueba el manual general de contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y de elaboración de los estados financieros de las asociaciones políticas estatales señor presidente señoras y señores consejeras electorales representante de los partidos políticos el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha sido simulado oportunamente se ha previsto a los donadores para quienes se hacen uso de la voz señor secretario consulte si hay algún registro pregunto a los ministros de la mesa si hay alguna suegitura no la hay señor secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo pregunto a las consejeras y consejeras si se aprueba el proyecto de acuerdo del consejo general del organismo público local electoral de la ciudad de la luz porque se aprueba la norma general de notabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y la elaboración de los estados financieros de las asociaciones políticas estatales que estén por la alternativa sirvanse levantar la mano se ha aprobado el proyecto de acuerdo correspondiente al punto número 2 señor presidente gracias señor secretario por ser consciente punto por favor se refiere al proyecto de acuerdo del consejo general del organismo público local electoral del estado de la luz por el que se destina al titular de la unidad técnica del centro de formación y desarrollo y a la junta general administrativa ambos de este organismo con autoridad instructora del procedimiento laboral disciplinario para los miembros del servicio profesional electoral nacional del OPE y el organo colegiado competente para conocer el recurso de inconformidad respectivamente señor presidente señoras y señores consejeros electorales en parte de los partidos políticos se abren estas oradoras para que les hagan uso de la voz en este tema adelante consejero Jorge Alberto Hernández gracias presidente buenas tardes a todos para solicitar señor presidente la modificación al título del proyecto de acuerdo toda vez que también es competente la junta general ejecutiva no solamente es para conocer sino para resolver la conclusión conformidad en términos dispuestos por el artículo 701 del Estatuto del Servicio Constitucional Electoral Nacional en ese mismo sentido modificar la relación del considerado 25 y el considerado número 29 con la siguiente redacción el considerado 25 doy lectura a la redacción que se propone perdón al considerado número 24 es importante y en acatamiento establecido por el artículo cuadradísimo tercero transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la norma administrativa este consejo general determina que el titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del OPE quien además cumple como Secretario Técnico de la Comisión Permanente del Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional sea el funcionario encargado de fungir como autoridad de fin subdora los procedimientos laborales disciplinarios que se lleguen a interponer en contra de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPEC y de igual manera la redacción que se propone para el considerando número 29 es en el sentido siguiente en este sentido en disposición legal y reglamentaria el Consejo General cuenta entre otros órganos colegiados por la Junta General Ejecutiva misma que se cuenta integrada por el Presidente del Consejo General quien la preside por el Secretario Ejecutivo así como por los electores ejecutivos del OPEC quienes tendrán derecho a voz y voto es decir sus integrantes ejercen función de dirección inspección y vigilancia por ende este Consejo General considera adecuado que sea la Junta General Ejecutiva que lo hagan conectado para actuar como instancia competente para resolver el recurso de conformidad que se presente en contra de las resoluciones emitidas por la autoridad de su autor dentro del Conseguimiento Laboral Disciplinario aplicado a los miembros del Servicio Constitucional Electoral Nacional del Sistema OPEC en términos del artículo 701 del Servicio Profesional Electoral Nacional de igual manera tendríamos que modificar el resolutivo perdón el punto de acuerdo primero en el sentido del texto originalmente creído gracias gracias señor consejero nos hace llegar al secretario la comunicación es a la abracación en estos puntos considerándose el título alguna otra participación en relación con este tema señor secretario consulta en votación se aprueba el proyecto de acuerdo con las consideraciones advertidas por consejero con el consejero Hernández Hernández porque se designa el titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo como autoridad instructora del procedimiento laboral disciplinario para los miembros de Servicio Profesional Electoral Nacional del golpe en cumplimiento a lo solicito por el artículo cuadragésimo tercero transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la forma administrativa y a la Junta General Ejecutiva como órgano colegiado competente para resolver el recurso de inconformidad que se deriva de las resoluciones emitidas en el procedimiento laboral disciplinario los que estén por la tripatía sírvanse de la tarra es aprobado por la comunicación específica de la insinción de los partidos políticos el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente con fundamento el artículo 26 de la sesión y se abren mis saludadores para que se deseen el uso de la palabra en relación con ese punto tiene el uso de la voz la consejera Eva Barrito se espera muchas gracias y se establece que el plazo de recepción es del día 6 al día 8 sin embargo el día 8 está hasta las 9 horas la propuesta es que se cambie hasta las 12 horas debido a que bueno los plazos se cuentan de 24 horas y debe de recibirse la aspiratía hasta los apoyos de ciudadanos hasta las 12 horas 24 horas hasta las 24 horas del día 8 de febrero muchas gracias gracias consejera para hacer esta procesión hasta las 24 horas señor secretario le damos la voz si señor presidente únicamente para la propuesta de la mesa la acotación en el resolutivo primero del acuerdo se establece que se aprueba la sede para la recepción del acuerdo de los aspirantes y candidatos y contendientes salibles de los ordenitos en el proceso de la ley de 2017 pero no señala no remite a ninguna parte del resolutivo entonces mi propuesta es a que se agregue que es en los términos que señala el considerando 17 del presente acuerdo y no sé si sea pertinente esta expresión a los momentos de confederación agregar un resolutivo cuarto en el que se instruya el secretario ejecutivo notifica el contenido del presente acuerdo a los aspirantes a candidatos y los dependientes salibles en el proceso electoral de los índices de 2017 si me lo permiten si se ve sí por supuesto ok alguna otra queda adelante el secretario yo diría que se notifique de manera personal muy bien personal muy bien alguna otra participación en relación con este tema el secretario consulta y votación se apruebe el proyecto de acuerdo con lo manifestado en la mesa con lo que se ha hecho referencia la consejera Leonardo Mario y su servidor consulto a las consejeras y consejeras electorales y se aprueba el proyecto de acuerdo del consejero general y el programa público local electoral del estado de la luz por el que se establece la sede para la recepción del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes a guiles de los ayuntamientos en el proceso electoral de 2016 de 2016 por la afirmativa sí van a se levantar la mano es aprobado por unanimidad el señor presidente gracias señor secretario si me hace favor proceda con el siguiente punto el señor presidente del proyecto de acuerdo al proceso general del organismo público local electoral del estado de la luz por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos y candidatos independientes durante el proceso electoral 2016 2017 señoras y señores consejeros electorales representantes de los partidos políticos se han realizado oradores para que les haya hacer uso de la voz señor secretario disculpe por favor que hay participaciones yo tengo uso de la voz señor secretario muchas gracias que únicamente en el mismo sentido del acuerdo anterior podría agregar un resolutivo al proyecto de acuerdo en el sentido de que la secretaría se aboque a la notificación tanto a los partidos políticos como a los partidos independientes del proyecto de acuerdo que está también de carácter personal en los términos que podemos señalar la consejería de la barriera y de la barriera pero en los precisos en el tema de financiamiento público a los candidatos independientes entonces la ministra es un tema de revisión considero que el monto de financiamiento es muy poco comparado al financiamiento público que reciben los partidos políticos para la etapa de carayos yo considero que es una gran demanda ciudadana los partidos independientes un gran esfuerzo del Estado mexicano y que el monto de tope y los montos de financiamiento que se ha otorgado pues realmente reflejan desde mi perspectiva una situación de yo diría y comentaría que seguramente el constituyente permanente seguramente el Congreso de la Unión tiene que con talidad pendiente poder igualar lo más posible el fundamento público a los candidatos independientes yo creo que la democracia se ampara más en la participación ciudadana sin duda los partidos y el sistema de partidos como tal son esenciales que han sido esenciales para la constitución de la democracia mexicana pero creo que habría que reconocer que hay una venta pendiente de este ministro público a los candidatos independientes por supuesto que estoy de acuerdo en aprobar los proyectos en los términos y con las modificaciones que se han señalado en la mesa solo quería precisar mi postura en un tema que considero importante por el alcance consulte en participación de tercera ronda en tercera ronda consulte en votación se apruebe el proyecto de acuerdo con los manifestantes consulte a las consejeras y consejeros electorales se apruebe el proyecto de acuerdo del consejo general de el alternativa se iban a levantar la mano es aprobado por una denuncia y los deseos muchas gracias señor secretario por el siguiente punto es el punto número 6 correspondiente al proyecto de acuerdo al consejo general por el mismo público local y el lugar del estado de la cruz por lo que se aprueban dominamientos para la sesión especial de cómputo municipal y el cuadernillo de consultas sobre otros válidos y otros duros para el proceso electoral 2017 2017 señores integrantes de esta mesa se abre la lista de oradores para que les hace el uso de la voz en relación con este punto señor secretario de consultas de participación en primera ronda sobre este punto tiene el uso de la voz el consejero Jorge Hernández Hernández gracias presidente con su permiso el proyecto de acuerdo que tienen en sus manos tiene los uniamientos sobre los cuales tendrá que elaborar el manual sobre el que se capacitará a las y a los integrantes de los municipios municipales hemos aprendido desde el proceso electoral pasado que la capacitación debe ser un pilar importante sobre el cual se va a descansar el desarrollo de las actividades no solamente de los órganos desconcertados sino del propio personal de las oficinas centrales es por ello que he aprendido este tema del proceso anterior vamos a la tarea de una anticipada ya los lineamientos sobre los cuales encargaremos a la dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica se da la tarea de elaborar el manual correspondiente a fin de tener y preparar los cursos correspondientes a los integrantes de los 12 consejos municipales sabemos una de las contribuciones conferidas en la reforma de 2014 en la reforma constitucional en 2014 a los organismos públicos educales y electorales precisamente la realización de los conjuntos distritales y municipales y por ello sabedores de la complejidad de estos eventos nos vamos a la tarea de manera anticipada de tener estos lineamientos y con ello el inicio de la elaboración del manual correspondiente muchas gracias señor muchachero teniendo saludos en el partido del partido de Molina muy buenas tardes y antes de proceder a mi intervención quisiera que le dieran lectura por favor no me hagan destruir el ciudadano presidente de este consejo le pudieran dar lectura a los lineamientos para el desarrollo de la acción de cómputo municipal en sus artículos 43 44 y 45 que aparece a nosotros nos aparece como anexo 1 por favor artículo 43 el consejo municipal determina que el cómputo se realice en una sede alterna se tendrán que garantizar los aspectos siguientes 1 para la determinación de una sede alterna se dará preferencia a locales ocupados por escuelas instalaciones o anexos de oficinas públicas auditorios y deportivos públicos que se encuentren cercanos a la sede del consejo municipal locales que garanticen condiciones de seguridad para el desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes electorales y que permitan la instalación de mobiliario y equipamiento para el correcto de desarrollo de la sesión y la recuento de votos en grupos de trabajo número 2 en la sede alterna se destinará a una zona específica para el resguardo de los paquetes electorales y que vendrá a contar con las condiciones de seguridad de espacio y funcionalidad considerados en el reglamento de elecciones número 3 de la misma forma deberá garantizar conectividad a internet para asegurar el flujo de información sobre el desarrollo y los resultados de los cómputos a través de la herramienta informática que para ello se haya elaborado número 4 por excepción podrá arreglar su local en caso de no contar con espacios adecuados en el sector público cuyo uso se pueda convenir gratuitamente en este caso se preferirán entre otros escuelas particulares gimnasios o centros de funcionamiento físico centros de convenciones o centros de festejo familiares 5 bajo ninguna circunstancia se podrá determinar como sede alterna alguna alguno de los siguientes inciso a inmuebles o locales propiedades de servidores públicos de confianza federales estatales o municipales o habitados por ellos ni propiedades de dirigentes partidistas anteriores o simpatizantes ni precandidatos o candidatos registrados ni habitados por ellos inciso p establecimientos favorables inmuebles de organizaciones sindicales laborales o patronales templos o locales destinados a culto locales de partidos políticos inmuebles de observadores electorales individuales o colectivos ni de asociaciones civiles y inciso c locales ocupados por cantinas o centros de vicio número 6 si los resultados preliminares advierte un recuento total para que sea amplio y no se cuenta con las condiciones mínimas necesarias en la sede del consejo municipal con base en el acuerdo correspondiente de dicho órgano inmediatamente se operarán los preparativos para la utilización de la sede alterna a partir de la confirmación inmediata del propietario responsable del inmueble seleccionado en el proceso de planeación número 7 los consejos municipales aprobarán la sede alterna en sesión extraordinaria un día después de la jornada electoraria hasta un día antes de los cómputos municipales y los reunidos acuerdos incluirán la logística de las medidas de seguridad que se utilizarán en el resguardo y traslado de los paquetes electorales en términos de las medidas de planeación previamente adoptadas el órgano competente dará a conocer de manera inmediata al consejo general a través de comunicación telefónica y correo electrónico la determinación que ha tomado y este lo informará a la junta local del ¿Algún otro artículo señor presidente? Sí este como podrán quiero advertir que en este artículo 43 44 y 45 establece que las consejeras municipales un día después de la jornada electoral aprobarán de que el cómputo municipal se realice en una sede alterna es decir le estamos dando facultades legislativas a los integrantes de los consejos municipales para que una hipótesis que no está prevista en el código electoral finalmente ellos puedan determinar algo de esa naturaleza y ahora quisiera yo continuar con mi intervención que le den lectura el considerando 18 del acuerdo INE CG 771 diagonal 2016 sobre el cual también está fundado estos minutos Gracias, señor presidente. 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 En ese contexto resulta evidente que la integración de grupos de trabajo para desahogar las diligencias de nuevo escrutinio y cómputo, parcial en los cómputos digitales, es una medida de carácter instrumental y no sustantiva. Gracias, señor presidente. 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 generales que dependiendo y atendiendo al trabajo que realiza la dirección de capacitación tendrá que tomar en cuenta para los manuales respectivos. No omito el desconocimiento respecto de la efervescencia política de cada uno de los 212 municipios que están a la expectativa, en algunos casos estarán a la expectativa de la suma de tres casillas electorales o en el extremo de más de 700 casillas electorales. Sobre la posibilidad de habilitar alguna acera, algún callejón o alguna calle que se impunde el inmueble donde se salen los consejos municipales, lo valoramos o lo valoraremos en la Comisión de Organización y Incapacición Electoral al momento de tener los manuales respectivos y discutirlos con todos los integrantes estados. Gracias. Gracias. Yo deseo expresar mi reconocimiento a la Comisión de Organización y Incapacitación que preside el consejero electoral, Jorge Eduardo Hernández, porque creo que, lo decía él en su primera participación, el objetivo finalmente de la reforma del 2014 fue estandarizar y que las elecciones, tanto locales como locales, sean de la misma calidad. Creo que estos lineamientos procuran ello. Yo creo que el punto crítico siempre será el punto de una elección y estos lineamientos prevenen efectivamente todas las etapas procesales que, en forma general, describen el reglamento general del encenso. Creo que de mi perspectiva estos lineamientos dan realidad y mejoran los procesos, instrumentan y norman pasos para buenas prácticas debidamente documentadas. Esto es, no son procedimientos que tendríamos que definir coyunturalmente, sino que son procedimientos ya documentados previamente y que finalmente busca tener procesos óptimos y funcionarios, electorales, sobre todo capacitados, que puedan responder a un conjunto municipal. Todos vivimos lo que ha pasado en ciertos municipios o en ciertos distritos, como el tan mencionado, José Leca. Creo que los lineamientos que ahora estamos por aprobar fueron construidos desde mi perspectiva en apego al reglamento de elecciones, a las fuerzas generales que aprobó el INE, a la propia legispe y al código electoral del Estado de Veracruz. Creo que el enviamiento de más hace dos aportaciones fundamentales que hay que destacar. Que hemos de construir, si la disponibilidad presupuestal así nos lo permite, un sistema de seguimiento estricto de paquetes electorales en los 212 consejos municipales. Esto es, siempre tendríamos que saber en qué etapa procesal está cada paquete. Y dos, ya probamos en la pasada elección distrital un sistema que en esta sala estuvo transmitiendo online los resultados de los conflictos distritales. Creo que un reto será tener un sistema que pueda mostrar los resultados electorales de los 212 consejos municipales en tiempos abreviados. Desde mi perspectiva, estos mecanismos dotan certeza a las y los ciudadanos después de la emisión del voto. Esto es, el hombre de Veracruz siempre ha buscado que los votos se cuelden de forma transparente y que además puedan ser difundidos en forma inmediata, en forma certera. Yo solo me daría felicitar al presidente de la comisión, el referido, en términos del trabajo técnico que implicó la construcción de este documento, ya que fueron varios meses de trabajo coordinado con el Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Tiene el gusto de la voz en la tercera ronda y para cerrarla, la consejera unidad de la tercera ronda. Gracias, buenas tardes. Solo para agregar que estos lineamientos en la parte que ha señalado su inconformidad del representante de Morena, pues fue aplicado en términos similares en el proceso pasado. Se habilitaron cienes alternas en algunos distritos, como en los 14, y en todo momento, como también lo establecen los propios lineamientos, está garantizada la presencia de los representantes del partido, incluso los medios de comunicación, aunado que las sedes alternas, tal como lo señalan los lineamientos, deben reunir los mismos requisitos que las oficinas fijas de los ahora consejos municipales. Entonces, creo que debemos apelar que el cumplimiento de estos lineamientos por parte de los integrantes será garantizada con la vigilancia de los representantes del partido. No hay ningún cambio trascendental o drástico respecto a los lineamientos que se aplicaron en el proceso anterior. Gracias. Muchas gracias. Entonces, secretario, consulte en votación si acuerda con el acuerdo con las participaciones que hubo en esta mesa. Con las participaciones, hay que hacer referencia, señor presidente, consulto a las consejeras y por si todo se le ofrece, se aprueba el proyecto de acuerdo a la función general de el programa público local electoral de esta hora de la luz, porque se aprueba los lineamientos para la sesión especial y común municipal y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos duros para el procedimiento electoral de 2016 y 2017. Lo que esté por la normativa, si van a ser de la tarde. Se aprueba la voz por la mañana, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceder al siguiente punto, por favor. Se aprueba el acuerdo número 7, el proyecto de acuerdo que se genera el organismo público local electoral de esta hora de la luz, porque se aprueba el catálogo de tarifas de medios de comunicación y institutos a la realidad y a la televisión para el proceso electoral de 2016 y 2017, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. El proyecto de acuerdo correspondiente se se incluyó oportunamente. Se abre la licencia de oradores para financiarse el uso de la voz, señor secretario. A su fin. Con participaciones. ¿Quién del uso de la voz? La consejera está bien servida, más que el público. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenas tardes. En la sesión celebrada del día de hoy, en la Comisión de Medios de Comunicación, en el monitoreo de los medios informativos, en donde se abordó el punto que ahora nos ocupa, se autorizó que en el catálogo de tarifas se incluyera cada un medio de comunicación que presentó su documentación de forma extemporánea. En consecuencia, dicho catálogo de tarifas estará integrado por 103 medios de comunicación distintos a la radio y televisión. Ello se debió a que los partidos políticos y candidatos tengan otra opción en cuanto a las modalidades y tarifas publicitarias de los servicios ofrecidos por las empresas de los medios de comunicación distintos a la radio y televisión y que estén en condiciones de cumplimiento de lo previsto en el artículo 48 del Código Electoral. En ese sentido, tal y como se aprobó la citada comisión, solicito que en el acuerdo se apruebe y que apruebe este Consejo General, se adicione considerando en el que se mantiene la inclusión ya referida, así como que en medio de comunicación respectivo se diga el catálogo que se ha entregado a los representantes de los partidos políticos y que también estará publicado en la página de Internet de hoy. Por último, solicito que se elimine el punto tercero del acuerdo en razón de que no existe necesidad de que el catálogo de caninos sea publicado en la base profesional del Estado de Bacruz y el gesto de uso exclusivo para los partidos políticos. Gracias, señor secretario, consulta en segunda ronda, si hay alguna participación. En segunda ronda, consulta en la mesa, solicitaciones. Señor secretario, consulta en la consultación, si se aprueba el proyecto de acuerdo con la participación y con reunión expresada por la consejera Tania Vázquez. Mucho gusto con las acopaciones que he hecho de referencia a la consejera Tania Vázquez. Segundo, consulto si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General de Corénticos Públicos y locales y autoras del Estado de Bacruz porque se aprueba el catálogo de tarifas y medios de comunicación distintos a la red de datos de visión para el proceso de aprobar 2016-2017. Los que estén por la afirmativa, sirvan a ser la tarifa. Señor secretario, por ser el presidente, punto, por favor. Señor secretario, señor presidente, proyecto de acuerdo con el Consejo General por el que se aprueba la reformación temporal del programa operativo anual 2017 del Banismo Público Local Electoral de Bacruz. Preferente a ese punto, se consulta en la mesa, se revista de oradores, si quieren participar, alguna participación. Señor secretario, tome nota, por favor. Consejero Manuel Vázquez Barajas, en el uso de la voz. En primera ronda. Gracias, presidente. Una propuesta muy breve de forma, nada más en la parte del acuerdo que se llama una reformación temporal, dado que el Congreso del Estado defenderá nuestro esfuerzo definitivo hasta marzo de este año, en algunos considerando se pudiese revisar el tema, respecto de que se establezca que es temporal, porque en algunos pareciera que es la definitiva, y estamos hablando de una reformación temporal, que se haga una revisión temporal, nada más con ese acento. Sí, así es. De hecho, así se vio en la Junta General Ejecutiva, en el sentido de que era temporal. Entonces, dame para que se exprese el siguiente documento. ¿Alguna otra participación? No hay más solicitudes, señor presidente. Señor secretario, consulta en votación, se apruebe el proyecto de acuerdo con las consideraciones expresadas por el consejero Manuel Vázquez Barajas. Con el consejero Manuel Vázquez Barajas. Pregunto a las consejeras y consejeras electorales, se aprueben el proyecto de acuerdo del Consejo General por lo que se apruebe la reformación temporal del programa operativo en el 2017 del organismo público local y electoral de la República. Por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano. Es aprobado por una disminución, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señor presidente, ¿Puede pasar con el siguiente punto, por favor? Sí, votado por la disminución, señor presidente. Señoras y señores, señores, señores electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia en las tres horas o treinta y ocho minutos. El día 31 de enero del año curso se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.